En todo el oeste de Michigan han nacido bebés, el cáncer ha entrado en remisión y las personas han dado sus primeros pasos después de un accidente cerebrovascular. En Spectrum Health, esto es lo que hacemos. Queremos que sepa que estamos listos para usted. Hemos aplicado lo prendido en nuestros quirófanos para preparar cada una de nuestras salas. Desinfectamos periódicamente las superficies de contacto frecuente. Hemos implementado medidas de distanciamiento físico. Evaluamos a cada persona. Cada persona usa una mascarilla para su seguridad y la de todos. Usted disfrutará nuestro nuevo sistema de programación de citas, el que nos permitirá atenderle más rápidamente. Hemos considerado la totalidad de su experiencia en Spectrum Health y nunca dejaremos de ser mejoras. Su salud y su seguridad son nuestra mayor prioridad, ahora y siempre. Ya sea de manera virtual o en persona, estamos aquí para usted y estamos listos para usted.